¿Qué tal amigos? Muy buenos días. Bienvenidos al resumen informativo de esta hora. El imparcial de noticiero Benevisión les saluda Endrina Yepes. Comenzamos. El presidente de la Asamblea Nacional, diputado Jim Ramos Ayub, solicitó al presidente de la República, Nicolás Maduro, cumplir con el mandato constitucional de convocar a reuniones del Consejo de Defensa de la Nación. En una carta enviada al Palacio de Miraflores, el parlamentario manifestó que él condena y que debe reunirse de forma ordinaria dos veces al año y en circunstancias extraordinarias cuando se considere necesario. A esta hora, el vicepresidente de la República, Aristóbulo Sturis, encabeza una reunión del Consejo de Economía, donde asisten los ministros Miguel Pérez Abad y Rodolfo Marcos Torres. El jefe de la bancada de la Unidad Democrática, Julio Borges, se pronunciará esta tarde en sesión ordinaria, en una rueda de prensa desde la Asamblea Nacional, conversando acerca del exhorto al diálogo en Venezuela que hizo el Papa Francisco. Desde el Palacio de Miraflores, en el Salón Sol de Perú, el presidente de la República, Nicolás Maduro, aseveró que el mes de abril arranca como el mes del Congreso de la Patria. En un encuentro con el Consejo de Vicepresidentes, convocó a los ciudadanos a participar e incorporarse en las distintas columnas. María Albert Barrios, diputada de la Asamblea Nacional por la Unidad, aseveró que los venezolanos son los protagonistas del rumbo que tome Venezuela. Asegura que ni siquiera el Ejecutivo podrá ignorar la voluntad popular que reafirme su deseo de lograr un cambio en el país. Dos mujeres policías murieron y al menos 25 supuestos estudiantes resultaron detenidos tras protestas violentas en las inmediaciones del Instituto Tecnológico Universitario de Los Andes. Un comerciante libanés fue asesinado de varios tiros tras poner resistencia al robo. El hecho ocurrió en el cementerio, aquí en Caracas. En Zulia, tres personas fallecieron tras ser golpeadas y quemadas. El hecho ocurrió cuando llegaban a comprar licor y varios sujetos los interceptaron en el barrio La Montañita. En Delta Macuro, hallaron el cadáver de un joven de 17 años en la playa Buche Pavo, ubicada en San Rafael, el municipio de Tucupita. El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el turismo en el país se incrementó en un 20% en comparación en el 2015, durante el azueto de la Semana Mayor. El presidente de Conce Turismo, José Yapur, afirmó que ante la situación por falta de insumos y servicios públicos, los hoteleros decidieron reducir las ofertas en las instalaciones. Señaló que el sector privado hizo esfuerzos por mantenerse operativos, pero reportaron fallas en los servicios. La gobernadora del estado de Monagas, Yelix, Santa Aérea, calificó como exitoso el despliegue del operativo Semana Santa Segura 2016. Afirmó que el número de accidentes de tránsito se redujo en un 240% durante esta temporada. Manuela Pérez, madre de Adriana Urquiola, confía en que la Corte de Apelaciones aproximadamente se pronuncia en corto tiempo sobre la sentencia de 17 años, un mes y 20 días de prisión dictada al asesino de su hija y se imponga a una condena justa. En Egipto, el secuestro de un avión de Egip Air, desviado hoy hacia Chipre, y concluyó con la liberación de todos los pasajeros, la tripulación y la entrega de secuestrador a las autoridades. En República Dominicana, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Mariano Germán Mejía, dispuso la realización de una investigación sobre las circunstancias en que fue ordenada la libertad de los cinco venezolanos acusados de traficar 359 kilos de sustancias controladas. Y veamos ahora la información que nos tiene preparada Tony Chittadino en los deportes. En deportes veremos que Carlos González, Carlos Sánchez y Rony Dodor demostraron todo su poder con honrones en el Spring Training. También revisaremos qué sucedió en la NBA y en el Máster de Miami. Los detalles en la emisión maridiana. Amigos, muy buenos días para todos. Hoy en las noticias del entretenimiento les contaremos sobre los preparativos del mixta Chirarrumbo, Miss Venezuela 2016 y los detalles de la aparición del novio de Olivia Newton. Los espero aquí en Estrenos y Estrellas con todas estas informaciones. Claro que sí, Federica. Amigos, el imparcial también en radio por el circuito nacional Melodía Estéreo. Faltan tan solo ocho minutos para nuestra acostumbrada cita en la emisión maridiana de Noticiero Venevisión. Ya está aquí en el estudio con nosotros Néstor Brito Landa y todo el equipo de Noticiero Venevisión. Esperamos por ustedes. ¡Gracias! ¡Gracias!